¡Suscríbete al canal! Los cambios de la Beta 4 Que sale hoy jueves Esto lo hemos grabado en avance Porque nos han facilitar las cosas como siempre Y nada Pues vamos a ir un poquito por el libro Vamos a tener los dos libros Uno al lado de otro y vais a ver Los cambios que Que hay, de reglas sobre todo Porque la Beta 4 Si que cambia bastante Con la Beta 3 Que esperemos que no vuelva a cambiar más Porque está todo el rato cambiando Y luego iremos por los Al cambio de puntos Que irán de todas las unidades Y luego pues para acabar Pues por ejemplo unas listas de Así de que han jugado Pues eso, gente buena Pues a ver cuántos puntos Se les ha subido esa lista Así que nada Bueno, como veis a la izquierda Es el libro nuevo ¿Vale? Lo vais a ver arriba Que va a estar señalado Y nada Vamos a ello Vale Antes de nada La primera regla Que han quitado Es la de La de Eyes of the Storm Directamente La han borrado ¿Vale? Y Y hay bastantes reglas así Que es que directamente Es que Que han visto Como que no Que no tenía Sentido O no sé La querían quitar Y han dicho La toma por saco La quitamos Ya está Si yo por ejemplo Veo más líos de reglas En Eyes of the Storm El por ejemplo Directamente En un tipo de arma concreto O una unidad concreta Le pones Que no puede aguantar Y disparar Y ya está Pero claro Al meternos En la parte De De reglas universales Del ejército Pues puede Dar lugar A equivocación O a A que la gente Dice Pues guau Yo que sé Pues mira esta unidad Con flip flot Y te aguanta Dispara Pero no No te fijas Realmente igual Luego la regla esa Entonces yo creo que Es mejor ponerlo En el perfil De la unidad O del arma Mucho más cómodo Para jugar Esto ya directamente Creo que Lo tenían los Cadims O lo tenían los lugares Uno No sé quiénes eran Los que no podían Aguantar y disparar Pero bueno Nada El Volcani Bueno Incendarios Sigue siendo lo mismo El Infernal Brand También Los secretos Igual Comparado con Constantes Solitario Vale Es que bueno Que no No puede unirse A unidades Ni puede ser unido Por personajes Este simplemente Es el La miniatura Esta de El Lamasun Vale Que lo tiene Y Creo recordar Que lo tiene Otro Que no sé Si es El carro El carro Cada y este A ver Un minuto Solitario No El Bull Of Samut Vale Que es Bueno Ahora veréis El porqué Del solitario Vale Si lo tienes Montado En el Torito En el Toro Mediano Pues No te puedes unir A otros personajes Ni veréis Porqué Es importante Esto Porque hay Un objeto Mágico Que le afecta Le afecta Esta regla Nada Otro cambio Que está bastante Importante Vale Es que antes Básicamente Ganabas Tokens Con el tema De los Tarritos De mermelada Y ahora Solo ganas Uno Vale Antes Tu disparabas Con alguna unidad Que tenía Tres filas Y ganabas Un token Vale Veis que aquí No ganabas Dos Realmente Yo si ganabas Uno Pero si a mayores Tenías tres filas Te dabas Otro Pues ahora Ahora solo ganas Un token Así que No sé A lo mejor Va a ser un poquito Más complicado Por lo menos Asegurarte Pues en Varias rondas El poder El poder Repetir Y hacerte Inflamable Y todo esto Entonces bueno Tendrás que meter Más Goblins Y más Más cositas Luego el Volcanic ¿Vale? El Volcanic Ha vuelto a cambiar Sí Sí que cambia Sí ¿Por qué? Porque antes Creo recordar Que ponía aquí AP4 ¿Vale? Ahora Ahora los grinding Son de PN10 ¿Vale? Y Yeren Como si fuese El metalazo De metal ¿Vale? Antes Creo recordar Que estaba puesto Como era No sé Ah La fuerza De los estos Dependía Del Bueno Básicamente Esto es como el metal Depende de lo que Chapes Es a lo que te hiere Y tiene AP10 Realmente La mecánica Que cambia Es En vez de tener Fuerza Igual a tu armadura Simplemente Te hiero Igual A A Eso puede ser Un poquito molesto Y luego Aparte Pues que A ver El AP4 Al final Es casi como Tener AP10 En el sentido De que Te voy a quitar Casi toda la chapa Pero claro Distinto es para Un héroe Un cowboy Que Que se quite Todo Un cazador Con el otro liter Y la chapa 12 Pues ya Ni Cero gracia Pero claro Te lo llevo al 2 más Y encima Con flaming Y te quito la chapa Ya ves Igual que El tanque El tanque Es que antes Por lo menos Le ibas al Fuerza Le ibas al Al 4 ¿Sabes? Y ahora Estás iriendo al 2 Al 2 ¿Sabes? Y le quitas Toda la armadura Que ya no salga Claro ¿Sabes? Pero bueno Ese es Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bajamos Bajamos Vale El Naptathrow ¿Vale? Que es el Lanzallamas Que los Los impactos Cuando saca La disfunción De explosión Ganan ataques De flamígeros Me imagino Que esto es porque El lanzallamas Hace impactos A sí mismo ¿No? Eric Es que aquí No caigo yo Tendría que verlo Y no sé si es A ver Pero Supongo Supongo que sí Porque En sí La regla De lanzallamas Ya tiene ataques Flamígeros Entonces Sería tontería Que El hacer un Que los efectos De una Iba a decir disfunción De los problemas Ganen flamígeros Entonces Entiendo que es para Para sí mismo Cuando se hace Los kits Sí O sea Es A ver Espérate un minuto Que lo estoy mirando Pero básicamente Descarte Porque ya El propio lanzallamas Tiene Flamígeros Vale Sí Es porque Cuando explota El lanzallamas Es básicamente Para meterle Por así decirle Una protección Porque como es Flamígero Si llevas Infernal Armour Vas a tener Especial de 5J Flamígero Así que Bueno Pues vale O sea Te protege un poquito Las unidades de al lado Es un poco anecdótico Es un poco anecdótico Sí Sí Porque en realidad Te hace un impacto Te hace un impacto ¿Sabes? Si tienes Las máquinas cerca ¿Sabes? Yo que sé Pero es que Es muy Es lo que dices tú Es muy anecdótico Anécdótico Sí Que no Vamos Que es una tontería Vale Pues nada Seguimos bajando El hereditario Hereditario Sigue estando igual ¿Vale? Lo único que ya está claro Ya está sin los tachones Ni nada de eso Es lo mismo Que está Y vamos a Los objetos mágicos Bueno Ya Aunque veáis aquí El tema de los puntos Luego lo vamos a comentar Pero bueno Sube 10 El Onescore Ahora se puede encantar Con un arma de mano Ya no tiene que ser El arma infernal Así que Bueno Eso está bien Y La cosa es que Aparte de esto Sube 10 puntos Y que ahora siempre La fuerza 6 Así que Ya no tienes que tener El infernal weapon Porque ya básicamente Con el arma de mano Ya te lo encanta Hombre Está bien porque Que te permite Igual Llevarlo con Pues eso Pues con un héroe Un poco más palmero Con 65 puntos Y meterle Un arma de mano Encantada con esto Y escudo Y ya no tienes parada Y pues si le puedes Poner alguna otra cosilla Una chuche Para defenderlo Un poco mejor Genial Si 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 Variamente es eso Porque de hecho Como eso El infernal weapon Tendría que ver Ahora cuánto Cuánto vale Pero si puedes Encantar el arma Ya te ahorras Esos puntos Y no sé si es Más o menos Esos 10 puntos Los que Vale Luego Hay Flames of the East Vale Que está aquí Si Esa cambia Básicamente Lo que hemos comentado Antes Que el volcanic embrace En vez de ser De los impactos Con fuerza de armadura Es como Un de tres metalazos Si Y es Puede ser interesante La verdad Eso es Y es siempre Cuando uses este arma O sea Cuando pegues No que O sea que tienes que pegar Vale Obviamente Pero bueno Tampoco Pero si O sea por cinco puntos Ahora directamente De ir contra el otro Pues Pues vale Y luego También Parece una chorrada Esto de Mientras uses el arma Y es que El Overlord Vamos a verlo luego Digamos que Tiene todas las opciones De equipo de arma Disponibles Y en su perfil Integradas Pero Ha cambiado la regla Que había antes Entonces Básicamente Tiene que encantar Dos armas Pero claro No puede usar Las dos En combate En el duelo Es una Entonces yo creo que también Esta aclaración es por eso Claro Claro Es por eso Porque tú por ejemplo Con el Eso Si te coges el Onyx Horde Y te coges el Flame Pues si ya usas el Flame O sea si estás usando este arma Ahí estás haciendo el Volcanic Si no No Porque si no De todos modos Cuando veamos el Overlord Sí Lo explicaremos Vale Luego el Eye of the Bull Este ha bajado 5 puntos Y bueno Ha mejorado Este Se encantaba El Hacha Y este es el que Hacía un impacto De Como era Era de Fuerza 5 A P10 Y bueno Luego hacía Heridas Multiverse 2 Vale Ahora En vez de tener Fuerza 5 Coges La ofensiva Del Portador Vale Y la Fuerza O sea Eso es la ofensiva Del Portador Vale Es para Para el Combate Y para el Disparo Es siempre Fuerza 5 O sea Como estaba como antes Pero si ahora lo lleva Un Un Visir Creo recordar No Un Un Porque el Visir Creo que tiene 5 A ver un minuto Vale Este tiene 7 Donde está el Visir Nos tiene 6 Vale Pues en Combate El Visir Con Con este arma Tendría Fuerza 6 ¿Sabes? Y Y antes siempre tenía Fuerza 5 Y si lo tiene El Overlord Tendrías Fuerza 7 Fuerza 7 Pero bueno Es un ataque De Heridas Multiverse De Fuerza 7 Pero bueno Un poco Yo creo que Puede estar enfocado Igual Fíjate Como al final Es un ataque Igual Lo veo más En un adepto De ocultismo Con el hechizo Este de De bajar A un rival Y subírtela tú Y al final Va subiendo Poco a poco Poco a poco Y al final El mago Creo que tampoco Tiene una cantidad De ataques No me acuerdo De el perfil No y como él Tiene ofensiva 4 Entonces ya partirías Con que A un hechizo Que entre Ya te estás poniendo En fuerza 5 Y Pero vamos Que también Lo veo Lo 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 Ha bajado 5 puntos Y bueno Lo han metido ahí Como diciendo Pues bueno Pues ya te la bajo En combate Salvo que lo llegues Con los otros Que ya se te pone Con fuerza 6 O pues eso Lo interesante sería Que lo hubiesen puesto También Múltiples 2 En el disparo Que dices Bueno Disparo tocho Ya 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 Si O sea no 40 puntos Que parece que no Pero 40 puntos Te hace un ataque Pues un poco Sin más No pero se lo pones Al porta Y dices al porta Vale mira Te voy a disparar Con fuerza 5 Y te hago un impacto De AP10 Y luego en combate En vez de mis 3 ataques De Porque es la Flintlock O sea sean 3 ataques Pues eso de fuerza Fuerza 5 Fuerza 6 Creo recordar Pues le haces uno De fuerza 6 Porque se te pone ofensiva Y le haces heridas Múltiples 2 Bueno ¿Sabes? Bueno Vale Seguimos Seguimos A ver Esperaos Un minuto Porque lo tengo En el otro lado Vale Bueno La máscara De las De las heras Eso Lo veis aquí ¿No? Pues la máscara Directamente Se ha eliminado Ah no 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 Espera 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 Que ha pasado A ser un artefacto ¿Vale? Ah va a ser un artefacto Vale Vale Ahora 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 iremos a ella ¿Vale? Vamos a hacer esto Ya está Después La protección de la llama O algo así Ahora ha cambiado bastante Aparte de subir puntos ¿Vale? Que sube unos 25 puntos El portador gana Más 3 a la armadura En vez de más 1 Como era antes Así que Bueno Más o menos 25 puntos más Por más 2 a la chapa Bueno Y Ya no es fearless ¿Vale? Antes O sea Antes era fearless Ahora ya no Y ya está El resto es lo mismo Que hacía antes De que Lo que pasa es que Este combo Lo estaba viendo antes Y me parecía interesante Porque se lo pones a una mini ¿Vale? Que tenga 5 más 4 más 3 más 2 es Le pones un escudo Salva al 1 ¿Vale? Y Y le encanta Si quieres incluso El escudo Y este señor Va a salvar al 1 Más repetido Y Y luego Luego La propia regla De esta De que Que si el enemigo No le pega El porta ¿Vale? El porta Devuelve una Una hostia De fuerza 4 AP 0 Bueno Lucas Una duda El Las placas O sea El infernal No eran placas Ah sí, sí, sí Calla, calla Calla De verdad Pues se ponen chapa de 1 Sí, sí, sí Se ponen chapa de 1 Le puedes poner Bueno, sí Chapa de 1 Y le pones cualquier cosita Por 60 puntos Sí, me has hecho dudas Sí, sí, sí Perdón Que es que es chapa de 4 Es la especial de 5 Contra Contra fuego Lo que me he liado yo Sí, sí, sí Ahí tienes razón Eric Bueno No sé No sé qué te parece a ti Eric Bueno Yo por 60 puntos Ponerle por ejemplo Al porta Chapa de 1 Pues está Está bastante decente Sí Vale Pues nada Vamos bajando Porque aquí el cadim Sigue igual ¿Vale? El cadim binding Y vale Vamos por aquí Vale Veis que antes estaba El icono este De Zalamán Y demás Ese directamente Lo han borrado ¿Vale? Y han metido otro estandarte nuevo O sea, este estandarte de aquí De la Antiguo El de 50 puntos Se ha ido a la mierda Vale Luego Entre este Bueno Este de aquí El banner De Twist Twice En Brainded Es lo que antes tenía La regla esta De Ashes Ashton ¿Vale? Es lo mismo Que la unidad Del portador Bueno Es más o menos Parecido Bueno, no Perdón Me estoy equivocando No he dicho nada Bueno La unidad del portador No sufre un menos uno Para impactar Por aguantar y disparar Y adicionalmente Al final de la fase De cargas Después de que Todas las cargas Se hayan resuelto La unidad del portador Puede hacer Un combat reform Si todas las condiciones Se han Conseguido Pues si Realizado Si se dan las siguientes Condiciones Eso es El portador Pues se consiste Entera De una unidad de infantería O de Gunner Teams ¿Vale? Que has aguantado Durante Aguantado y disparado Durante la carga Y la unidad De La unidad del portador Le ha llegado La carga O sea Esto yo creo que es Más que nada Para evitar El tema de No, es que te he cargado Por el flanco Pero tengo una reforma Gratis por el Estánarte Claro, claro Eso no Igual Lo de No llego Te cargo Pero no llego Aparte de aguantar y disparar Y te reorganizan No, no, no Tiene que darse Todas estas condiciones O el hecho de Yo aguanto y disparo Y Y como me has cargado Pero has fallado la carga Pues me podría hacer Una combat Reapform Pues no Y también lo de Lo de Apoderar Más que nada Para Para si te cargan De verdad Y te llegan De verdad Que te dejen Una opción De Y que ya Te vas a tener Que poner Un poquito Más lejos Porque Si está cerquita Y Y te carga Pues O sea Y no puedes aguantar Disparar Pues Chufa Pero bueno Oye Pues 60 puntos No tienes el menos uno Disparas Y luego te reorganizas Sabes que No es tan a mal Te puedes poner ahí En fila En Yo que sé En dos filas Claro Es que tú imagínate Yo estaba pensando En lo de las condiciones Que parecen una chorrada O parecen como muy obvias Pero claro Tú imagínate Que te Que te carga Y yo te cargo a ti Tú me aguantas Y disparas Y me menos uno Yo fallo la carga Y a mayores Te regalan una combat reform Pues yo que sé Porque claro Yo te estoy cargando En mi turno Entonces claro Luego llega tu turno Y mueves a placer O cargas a placer A lo que tengas por ahí cerca Ya Porque como te pueden formar Es como si te das la vuelta O de lado O lo que quieras Sí, sí, sí Puedes jugar Puede dar Lugar a mucha jugar Retra al final Sí Y ahora Después del icono De los rook ¿Vale? Que es el artefacto Ahora pasa a ser estandarte Ha subido 10 puntos No pueden llevar las básicas Y era lo mismo Que hacía antes ¿Vale? De lo de Apagaba el fuego Y todo esto Pues eso Bueno Antes era a 6 A 6 del tío ¿Vale? Y ahora es a 6 De su unidad La unidad del portador Sí Y Y eso Y antes era Pues eso también A 6 del portador Todos los Todos los bichotes Apagaban el fuego Ahora es a 6 De la unidad del portador ¿Vale? Los que pierden Flamingeros y mágicos Bueno Bueno No sé Salvo No lo pueden llevar Estos señores Pero bueno Curioso No sé Ahora tiene un poquito Más de rango Es que antes Desde una miniatura ¿Sabes? Ahora pues eso Puedes jugar con congas Y cositas de esas Y te va a llegar Un poquito más Pero bueno Eh Nada El Siguiente Que es el The Masters Banner Ha bajado 5 puntos Simplemente Pero Es que igual Vale Eh El siguiente ¿Vale? Es el aliento De Brass Bull ¿Os acordáis que antes He dicho que no lo podían Llevar los Los solitarios? Pues esto es porque Para que no lo lleve Eh Si Si Se montan en el En el Mini Mini Torito ¿Vale? En el ¿Cómo se llama este? Que lo he hecho llamando Tiene el Bull of Samut Eso es El Bull of Samut Porque como tienes Solitary Pues Pues no No puedes llevar El aliento tóxico O sea Una herida más Y el aliento tóxico Que Que bueno Que de todas formas Antes Era bastante guapo Si Antes Igualmente ponía Towering Presence Que de hecho Este tenía Towering Presence Creo recordar Que Se lo han quitado Se lo han quitado Ahora ya no es Towering Claro Antes si que lo tendría Ahora directamente No tiene Towering Pero le han puesto Lo de solitario Yo creo que Eso se lo habrán puesto Igual más bien para Que no lo sé Porque no me acuerdo Igual para el Lamasu Mira a ver si el Lamasu Es Towering O tiene Vale Sí Es solitario Pero igualmente Este no podía coger Es simplemente Que lo han cambiado De nombre Para que Como este ya no tiene Towering Ni lo tiene el otro Para que no puedan acceder A este objeto ¿Sabes? Que ya antes ya no podían Pues ahora tampoco No A mi el aliento Bueno En todos modos Me ha sido pareciendo Un objeto Sí Pero tú imagínate Si se lo pueden meter Al visir ahí encima Una herida más Y todo sí ¿Dónde vamos señor? Vamos a una locura Sí Vale Más cositas El gol de Noshamut Vale La tabla Esta sí que me parece Muy buena Y encima ha bajado de puntos Vale Ha bajado 10 puntos Y luego cuando el portador Tira algún dado ¿Vale? Con 3 o más dados Antes era que Cada uno Se consideraba un 3 Pero es que ahora Cada uno y dos Se consideraba un 3 O sea Si tú tienes 3 dados Vas a sacar una tira de 9 Siempre Mínimo siempre Y encima ha bajado de puntos Es que es como Por favor Dámelo aquí ¿Sabes? Es que No sé Es que Y es Es como si hubieses Rolled O sea Es como si hubieses Tirado los dados Y hubiese sido un 9 Que si eres un master Es un 10 ¿Sabes? Bueno Lo único Eso es Lo único Me surge la duda Que claro Dice que trates El dado Como que has sacado Un 3 natural Entonces Si tú sacas 3 2 ¿Tendrías disfunción De 3 3 Me surge la duda Ahí No Tendrías Tendrías La disfunción ¿Ves? Aquí lo pone Si Si disfunciones Tendrías la disfunción Magical Inferno Que ahora No sé cuál es Si no te lo miro Que me imagino Que será La La disfunción Mira A ver Espérate Te lo miro A ver ¿Dónde está? Magia 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 Aquí Vale Es como si hubiese secado La disfunción De 3 3 ¿Eh? 3 3 Va Que bueno Que si tiras 3 dados Hubiese sido Pues en plan 3 3 Pues hubiese sido 3 2 ¿Sabes? Pero bueno Pero ahora lo bueno Es que es eso Es que es 1 y 2 Es como si fuesen Joder Yo creo que está muy bien Enfocado Pero todo para Para un máster de metal Que al final Los títulos de metal Parece que no Pero son algo carentes Para tirar 2 dados Depende el qué Pues Sí Que te asegura Siempre que tienes 3 dados Siempre vas a sacar Un 9 Siempre Eso es Bueno un 9 Y lo otro es un 10 Es que va a dar una charrada Pero en la típica tirada Que yo qué sé Tú tienes 6 dados Contra 4 Haces 3 y 3 Sí Igual es así O sea Sí Y que por ejemplo Si sacas Antes era Por ejemplo El de 8 más Que es de Das Flamígeros Y AP Creo que es 8 más Si sacabas Un 1 2 2 Es como si hubiese sacado Un 7 ¿Sabes? Lo que parece Ahí creo que Sumamos el basuno Pero igualmente Es una tirada Ya está rozando Que pueda salir O no ¿Sabes? Pero bueno O 3 2 Si sacabas 3 2 En los dados Te comían los Pues ahora Al ser triple 2 Pasaba a ser triple 1 Porque has tirado 3 dados Y claro Pero por ser triple 2 No entraba el hechizo O así Y no recuperabas los dados O así No me acuerdo Que ahora con triple 2 Es como si fuese Vamos Triple 3 Triple 3 Y sale el nuevo Y te sale el hechizo Que vamos A mi me gusta mucho Este cambio Vale El anillo de la disecación Ahora ha bajado de puntos Como veis La máscara Vale La habían cambiado De lado Ahora en vez de ser Un encantamiento De armadura Es de armadura Y de hecho Ha bajado mucho Porque Ha cambiado completamente De 70 puntos Pasa 40 Ahora Es muy condicional Vale Ganas especial de 5 Contra ataques especiales Y ataques Bueno Y especial de 5 Contra ataques mágicos Y ganas miedo Y aparte de eso Bueno El portador Repites para impactar Con todos tus ataques Bueno Antes A mi no me parece No me parece Que esté mal La segunda parte Sí Que te vas a asegurar Que vas a pegar con todo Claro No es en plan Tengo odio No no Repito para impactar A todas las rondas Sí Es un odio Pero lo otro es un poco más Pues bueno Yo creo que es para el típico Para el típico héroe Que si yo que sé Me carga un Una mantícora O lo que sea O un Una monopeana voladora O algo que tenga Yo que sé Golpetajo Tengo como el 5 más más Ahí Por si acaso Sí Pero bueno Eso Ahí el cambio Antes se ha contratado Los melee de ataques Más uno Más uno a la especial O sea Si te ponías Tenías especial de 4 Pues se te ponía eso En 3 O de 5 En 4 Pero bueno Ahora ya Hombre yo la máscara esta La veo guay con Con el Onyx Core ese Sí Porque al final Tienes el repetir para impactar Pues es que Es un repetir para impactar gratis Que el odio sirve para Primera fase Y después esto Y que tampoco es tan caro Vale El Lugard Dice Vale Ha bajado 10 puntitos Vale Más cosas Nada El Golden Idolo aquí Lo que sí que veis Que aquí ya no está Los guanteletes Se han ido Se han ido Los han eliminado Y Que más Que más Eso Que ganaba más una fuerza Y Y demás Ya directamente fuera Sí Lo único que los unos Te los comías tú Sí Pero Que ya has visto que Que fuera Directamente Bueno chicos Y ahora vamos a ir a A Los propios reglas De las unidades Vale Que hemos estado viendo El tema de los De los objetos mágicos Y demás Y bueno Aquí primer cambio Aquí tiene que haber Una Un fallito Vale Si no lo pondremos A lo mejor es porque Como el libro no está cerrado Y no se han dado cuenta No lo sé Porque pone que Que ahora está en 25% Pero Pero sigue O sea Antes estaba en 25% Los instrumentos de destrucción Pero bueno Vale Overlord Primero Ha bajado 60 puntos Y se le ha cambiado todo Pero Se le ha bajado 60 puntos Se le ha dado Weapon Master Vale Y se le ha dado Todas las armas O sea Que bueno Eso ya Podías ganar Una de ellas ¿No? Si era ganar Ahora puedes usar todas Vale Lo que pasa es que también Ha cambiado Porque La unidad Pasa a todos los chicos De miedo Y el señor Este No 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 os volváis locos Porque Ha bajado de puntos Porque le tienes que encantar Dos armas ¿Vale? Ya no era Antes era gratis Sí Y no contaba Para el tema De los puntos especiales Yo Sinceramente pienso Que Los 60 puntos de bajada No vale No Porque Antes Tienes que O sea Tienes que Tienes que pagarte un arma Y Casi cualquier arma Ya Es que te tienes que encantar Dos O sea Ya te tienes que gastar Una de los 10 puntos Y si te quieres gastar El Onyx Core Pues ya son Pues 75 puntos ¿Sabes? Ya estás pagando Más que esto Vale Ni tan mal que le mantienen El odio al menos Que digo Bueno igual se lo quitan Pero No Lo que Lo que he visto que Bueno Ahora después Iremos a los puntos Por unidades ¿Vale? Eso lo veremos abajo Porque así veis el cambio Respecto al anterior Pero lo que sí que le ha cambiado Y a mí Doy gracias a ello Por ser demonio Es que Ya La regla de arrogancia Ha cambiado completamente ¿Vale? Porque ya no repites A ver Que lo pongo aquí Aquí está Ya no repites Para impactar Contra el general enemigo En plan de gratis Y Los ¿Cómo se llaman? Los personajes enemigos Y los campeones Ya no ganan Frenzy A 12 del Del tío O sea Yo me acuerdo Esto Esto le pasó a Charmin Sí En el mundial ¿Sabes? O sea Una regla muy Situacional Pero que Dejoder Y ahora simplemente Que pasen los chequeos de miedo Pues yo te aplaudo Y digo Ole tú ¿Sabes? Pero ya no me obligas A que sea un chequeo De Frenzy Pero bueno Y nada Los puntos Los veremos ahora Debajo Esto lo del overlock Simplemente lo hemos comentado Pues porque Porque hay que comentarlo ¿Vale? Porque si no No vais a entender Por qué De la bajada de cambios Sí Vale Y aparte Bueno Antes pagabas La arrogancia O sea O iba El tarot ritual O arrogancia ¿Vale? Ahora la arrogancia Directamente Es que la unidad Del tío Pasa al chequeo miedo Pero Ya está Está ya dentro Del precio Así que Si ahí Si ya llevabas Dentro de Dentro del overlock Pues esos 30 puntos O sea Si el overlock Le llevabas a pata Esos 30 puntos Ya Te los ahorrabas Ahora Si quieres Lo del overlock Ritual Pues 90 puntos Si Ha bajado Esas cositas Ha bajado Que bueno Luego veréis Que por otro lado Se ha subido Que luego Ahora después Lo veremos Vale Este señor Este ha sido igual Va bajado De puntos De alguna cosilla Vale Luego Aquí Antes el vizir No podía montar El bastión ¿Vale? Ahora sí Siempre que no sea El porta de batalla Me parece Bueno Porque Antes El que lo podía montar Era el El profeta El profeta Es verdad Por los mismos puntos Ahora lo puedes llevar Con un vizir Pero claro No puede ser el porta Es que si Si fuese el porta Ya me parecía Demasiado Demasiado Bueno Sí porque Al final el porta 18 Con buen liderazgo Y Aparte Que el bastión Te da bastantes heridas Y Bien chapadito Pues Y luego Aparte que lo bastan Pues Para una unidad De De flingflok O de disparo O lo que sea Bueno al final Está bastante guay Sí 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 Vale Luego Tauruk Nada Este simplemente Los puntos Se le ha bajado Se ha subido Se ha subido Se ha subido Sí Se ha subido Vale El Lamassu Scholar Vale Este Lo que se le ha cambiado Es que ya no Es towering Y Ahora es solitario Básicamente Que La regla esta De De Los objetos mágicos Y que tiene que ir Por sí solo Por si Quieres juntar Un Lamassu Con un tal No 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 puedes Pero bueno Eso Básicamente Vale Esta Vale El este El asiento De la autoridad Antes Si le podías Le podías Pisotear O sea Le podías Hacerle pisodón Y ahora no Y aparte Ahora Gana Una herida Ojo Una herida Ahí Que de hecho Si lo veis Que tampoco Cuanto ha subido Mira Ha subido 15 puntos Por una herida Joder Y luego Aparte Eso que Y que no Le puedes Pisotear O sea Antes Le pisoteabas Y tenía tres heridas Pero ahora ya no Y que es Toll Que parece que no Pero igual Por el tema De un Mago O un maguito Lo que sea Pues oye A ver Por encima de la gente Claro Tú piensa que antes Esto es como si fuesen Los enanos Los enanos normales Que podían llevar Encima de los portadores Y no les pueden pisotear Eso es Los portadores Como un mini trono Si es un mini trono Básicamente Vale Luego A ver Más cositas Más cositas Vale El carro Kadim Aquí le han cambiado Vale Le han bajado la agilidad A la bestia Pero ahora pega con fuerza 5 Al Al No es la montura Y le han bajado Uno El volcanic Embrace Es verdad Por eso Pero bueno Pero bueno Al final Ahora meterle Un poco más de fuerza Y el volcanic Tal Bueno Está bien Ahora verón que Todo se ha subido Y demás Pero bueno Nada El bull Lo que hemos comentado Antes Que ya no tiene towering Así que ahora Se le puede tapar Detrás de tauruk Eso es importante Sí Se le puede tapar Detrás de De los señores Estos Igual que de los De los Milicares Entonces Bueno Está bien Está bien Ya no puedes cargar tú Pero no te disparan a ti Vale El bull Sound está igual Vale Ya no cuenta Uno El bastión Ya no cuenta como Fuegos de la industria Y ya está Qué más Qué más Qué más Nada más De este Nada más Vamos a básicas Básicas Nada Estos simplemente son puntos Vale Que ahora Ahora iremos a ello Puntos también Sí Ahora nos queremos centrar Sobre todo En cambios de reglas Para que Y luego los puntos Los vemos todos Un poco En el Sí En este Viene el Change Log En el que se ven todos Claro Se ven mucho mejor Vale Aquí Uno de los Cambios que Que veo Que es bastante importante Bueno El Aston Como ya no existe Que era lo de Que no te podían aguantar Disparar contra los Milicares Pero ahora los han vuelto a tocar Porque me imagino Que nadie los jugaba Y los han vuelto a subir A fuerza 5 Agilidad 3 O sea Han subido a fuerza Un punto Ha bajado la agilidad En un punto Y ha bajado el Volcanic Embrace Lo han bajado en uno Imagínate Dos Volcanic Embrace Cada unidad de Cadims Hostia A ver Me parecería muy Muy roto La verdad La verdad es que La fuerza 5 Está muy bien Pero claro El perder Uno del Volcanic Y la agilidad Que es súper vital Aunque la fuerza 5 Es que ya Ya lo puedes meter En más sitios ¿Sabes? Pero claro Antes la agil 4 Y dices Te cargo A muchas unidades De ellos Pues que se juegan Con lanza O así O muchas que son De agil 3 Agil 4 Y ya estás marcando La diferencia Entre pego antes O pegamos También ten en cuenta Que A lo mejor También está subida O sea Entre una cosa De la subida Y otra Es que antes Con los tarritos De mermelada Como dice Manu De Wargain Addictors Que siempre me quedo Con la cosita Podías poner Varios tarros O sea Ponías dos tarros Y tenías tres filas Ahora pones Con una unidad Uno Entonces Ya se te está complicado Un poco El repetir para herir Que es verdad Que ibas con fuerza 4 Pero bueno Ahora subí un poquito La fuerza 5 Y puedes Un poco jugar Un poco más A tu bola Pero bueno No sé Está ahí la cosita Vale Vale Bajamos El carro Kadim Pues igual que la otra montura Ha bajado Uno de Volcanic Uno de Agilidad Y ha subido Uno de Fuerza Que bueno Yo la Agilidad La entiendo Porque al final Son enanos Y tampoco puede haber Tantas cosas Que peguen tan rápido Al final Es lo que hay Y nada Eso Bueno Ha subido Pero eso ya Por un lado ha subido Y el otro lado ha bajado Que eso después lo vemos Inmortales Si que han cambiado Vale Porque aquí La regla de Whispers of the Mask Directamente se la han quitado Vale Que era que ganabas Más uno A los ataques de melee Más Vamos Especial Especial de 6 Y ahora Tienes especial de 5 Contra Ataques mágicos Y la han vuelto Y la han vuelto a poner Parada Vale Que antes Antes se la quitaron Yo creo recordar Que tuvieron parada ¿Sabes? Y ahora se la han vuelto a poner O sea Parada O sea No hay versiones Pero bueno Parada al final Con arma en manos O lanza Bueno La lanza No está mal Al final Te pones Con que si Te cargan Que al final Contra No es lo normal Te pones con agi 4 Y vas a pegar A muchas cosas Por lo menos a la vez Y al final Chapa de Perdón Chapa de De 3s Y Parada Y pues que bueno De todos modos Tiene h5 Defensiva Muchas cosas le van a ir A 4 Que con parada Ya vas con ofensiva 6 Claro ¿Sabes? Defensiva 6 Sí pero Yo lo veo guay La unidad esta de 15 Con lanza Que es gratuita No la veo unidad mal A ciertas cosas Las aguanta seguro Sí Y de hecho eso Tiene la especialización Contra Atacos especiales Golpetazos Y alientos Y cosas de esas Bueno Tiene battle focus Y tal No sé Y aparte Algo ha bajado Pero bueno Eso ya veremos Que tampoco Es que haya importado mucho Vale Los lugareños Nada Estos Les han quitado El aarstone Lo de Que no pueden aguantar Disparar contra ellos Que bueno Eso les ha dolido Pero Pero siguen igual Simplemente Les han bajado Los puntos Así que No sé si se verá Porque Básicamente Siguen igual Han bajado 5 puntos De la unidad Yo creo que es un cambio En plan Pues por decir Que mira Que he tocado algo Sí pero Que si antes No podías aguantar Disparar Cuando te cargaban Oye Por lo menos Te sobrevivían Los lugareños Pero ahora Ahora No sé No me No sé A mí no me Vale Tauruk enforcers Nada En tema De reglas Anoide Tampoco Basil Calvary Tampoco Slingshot Tampoco El Goonary Team El Goonary Team El Goonary Team Sí Porque se le ha aumentado Una heridita Vale Ya está Y en puntos Que lo veremos ahora después Ha subido 5 Pero es que ya costaba 5 Cuando no era un titan mortal Así que Le han metido Una herida Por la cara Y si es un titan mortal Pues Pues eso Lo que pasa que Antes costaba Dos fuegos de la industria A todos Y ahora Al lanzallamas Al naphthathrower Cuesta uno solo Que bueno Pues eso Si quieres llevar Lanzallamas Pues Pues eso Y vamos aquí A la artillería Aquí Lo mismo Ha bajado Fuegos de la industria Para lanzallamas También lo mismo Que el otro Y los otros dos Siguen costando 2 Y sigue siendo lo mismo Y el resto son puntos Que después veremos El bastión Ahora ya no cuenta Como un fuego Como un fuego de la industria Habrá que ver al final Cuantas cositas Puedes hacer Y cuantos Sabes En plan de Con el tema De esta regla Porque si ya el bastión No te cuenta Hay algunas máquinas Que si ya se lanzallamas Te cuesta un punto menos A lo mejor puedes meter Alguna más ¿Sabes Eric? Si No lo sé Y Vale Aquí tengo Una duda Porque pone Máximo 25 Y ha ponido Máximo 25 Entonces Aquí a lo mejor Hay una FAQ Con el libro Habrá Que Si Igual Al cambiar Vale Vale El tema De la FAQ Sigue lo mismo Pero lo han quitado Aquí Lo han puesto Aquí El Rock Crusher No cuenta ya Con Fuegos de la Industria Que bueno Habría que ver Al final Si quieres Lo vemos a esto Ahora rápido A ver cuántos Se pueden meter Pero bueno Si al final Inferno No te cuesta Como uno De estos Pues bueno Y Que más Aquí Donde estaba Furnace Bridge Vale Vale Antes hacía Volcanic Embrance Vale Cuando Cuando El El carro En vez de tirar La tabla de Claro Es cuando Antes Cuando sacaba Dos o menos Vale Se te rompía La pieza de artillería Y ganabas Volcanic Embrance Un de tres Pero ahora ya no Ahora es simplemente Que los grinding Se convierten En flamígeros Y mágicos Es una putada Para el señor Pero es que Si no Imagínate Eso Que aparte De sus Grinding attacks Gana Volcanic Embrance ¿Sabes? O sea Es que el carro Se vuelve a decir Pues si me explota Me da igual Porque te meto Un de tres De fuerza seis Y luego un de tres Un de tres Volcanic Embrance ¿Sabes? Otro metalajo Otro metalajo Si, si Por eso Que Eso directamente Lo han quitado Y ya está Que bueno Lo han quitado Pero Yo creo que Aquí lo que más pica Es los diez puntillos De más Que te van subiendo Al final Si, te va subiendo Todo O sea Va sumando Y Si, pero ahora Veremos que En realidad Aquí ha subido Pero Que ha bajado O sea Esto Ahora Después lo vemos El titán Vale El cadín titán Se le ha subido A la p3 Y se le ha bajado A la agilidad Vale Y ha cambiado Aquí también Otra cosilla Porque antes era Como era Es que no sean Que no sean Flamígeros De Contra el cadín Sufrían Menos uno a p3 Básicamente Y el de pego Con Sí Con Almas mundanas Sin flamí Pues en vez de tener F4 p1 Tendrías F4 p0 Ya Vale Y ahora O sea A él le han subido La p Vale No, 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 no Pero es El enemigo Sufre menos uno A la p Sabes Ahora se le han metido Directamente en su perfil ¿Sabes? Fíjate Lucas Que dice Mele attacks Que O sea Los ataques De mele Que no sean Flamígeros Del enemigo Sufren menos uno a p O sea ¿Le entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí Vale, vale, vale No te he dicho nada No te he dicho nada Lo que pasa Lo que pasa que Pero Yo lo que es Por el tema de que Si me pegas con fuego Tengo Antifuego de dos Y si no me pegas con fuego Es como En vez de tener Chapa de 5 Bueno, ahora directamente Se la han quitado La han puesto AP3 La agilidad se ha bajado Pero ahora tienes Menos uno Ofensiva y defensiva Bueno Pues A lo mejor Te ayuda un poquito Con la Con tu ofensiva Que es un poco Chufa ¿Sabes? Hombre, yo lo veo algo mejor Porque al final te pones Con Ofensiva y defensiva Con cualquier bicho Que Por ejemplo Una unidad de guerros Del caos Ya te iba al 3 ¿Sabes? Y le da igual Lo del AP Si llevaba a la barda Bueno, a la barda no Pero Por ejemplo Si llevaba armado en manos Que ya te quitaba La armadura Sea de 5 Pues ¿Sabes? Te da igual Y al final también Incluso a la barda A la barda Que se ponían 6 O Se te quedaban En chapa de 5 Te da igual ¿Sabes? Al final Prefieres que te vayan Por el 4 Que muchos monstruos De lo De lo que hay por ahí La mayoría tienen A ver Salvo excepciones Obviamente Muchos tienen Ofensiva y defensiva A 4 Entonces Claro Cambia El de Tú me sigues yendo al 4 Pero yo a ti te voy al 3 Si Si Y bueno Te ayuda a sobrevivir Contra eso Contra algunos que tengan 5 Más ¿Vale? Se le ha quitado Los fuegos de la industria Básicamente Que no Vale Y se les ha bajado El Volcanic Embrance A las 2 versiones ¿Vale? Porque ahora Como es diferente Pues Al Walking Earthquake Se le ha bajado a 1 Y el Volcanic Embrance 1 Que antes era 2 Y el otro Era un de 3 Y Quiero recordar que el gigante No le habían hecho nada Solo puntos Y ya está Vale Y ya nos vamos ya A los cambios de puntos Sí Más generales Para que lo veáis un poco mejor Bueno Todo lo que hemos contado ¿Vale? Chicos Como siempre Aquí están las notas del diseñador ¿Vale? Que es lo mismo que lo pone Que de hecho Eso Pone todo Todo lo que hemos estado contando ¿Vale? Este de aquí Lo voy a subir hasta arriba Para que no haya Posibles errores Ni nadie Que esté la gente centrada En el de la izquierda ¿Vale? Que son los cambios Los cambios nudos O si quieres Pon la pantalla completa No Porque se me va a alargar mucho Yo creo Porque está puesto diferente Pero bueno Da igual Vale Vemos Los objetos mágicos Que de hecho Creo que hemos visto ya los puntos ¿Vale? Sí Esto ya los hemos comentado Esto ya los hemos comentado todos ¿Vale? El Overlord Ya lo hemos comentado Lo del tema de ¿Por qué vale menos? Y luego Aparte de ello El Tauros Rictual Vale menos El Buros Samud Vale menos Y el Gran Toro ¿Vale? El Toro Que es el monstruo Este gordo También vale Vale 20 puntos menos Así que bueno Pues te favorece un poquito Que lo puedas Que lo puedas meter ahí Volando Nada El Profeta Yo entiendo Que tanto al Profeta Como al Vizir Se le suba los puntos El asiento de la autoridad Porque ha subido Más uno Más uno O sea Que no le puedes Pisotear Y subes Una herida ¿Sabes? Por un punto 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 Es lo que subo Y yo lo veo muy bien Joder Es que por 15 puntos Vamos Vale A Profeta Lo mismo Yo creo que es porque Está jugando mucho Bastión Ha subido ahí 15 puntos El Gran Toro De Samud Yo no lo veo Como para que suba 20 puntos Porque no todo No todo el mundo Le da por meterlo ahí Pero bueno Y nada Luego al Vizir Le han bajado las armas Tanto la Spear Como la Lanza 5 puntillos Y gratis El Tarot Ritual Lo mismo El Asiento Lo que hemos comentado Y el Toro de Samud Le han bajado 10 puntos Y bueno Ahora no es todo Bueno chicos Si lo podéis jugar Pues Lo podéis tapar Y todo eso Nada El Tauruk El Tauruk Si que ha subido 10 puntos Escudo de 5 El Arma Infernal Al final 5 Que bueno Esto se compensa Más o menos Si lo llevas junto Pero esto ya no El El Mago Basal Le han bajado 5 puntos Y aquí ya es donde Vienen los cambios Así Raritos El coste base De los Guerrero Infernales Si que ha subido 10 puntos Pero han bajado Los adicionales O sea Ya tienes que llevar Una línea de 30 Como para que te valga Lo mismo que antes Pero bueno Como estos son 20 Pues eso La Guardia del Citadel Ha bajado 10 puntos Tanto eso Como los adicionales Como las pistolas Pero ha subido 2 puntos Y ahora después Veremos el cambio En las listas Que te Ha subido 2 puntos Cada miniatura Si En la Flintlock Entonces esto Te va a salir a deber Si metas Flintlock Te ha subido La Guardia de Citadel Vale Luego los Levis Han subido 5 puntos Y si llevas El campeón Este ha bajado 10 Así que bueno Si ya tenías El Shifting Pues si que te renta Si no pues Pues eso Vale Inmortales Han bajado el precio De base Lo que estaba comentando Tu Eric De que al final Si metes 15 Pues bueno No está mal Y los adicionales Son puntos Así que más o menos Aquí se compensa Entre un lado y otro Yo por lo menos No recuerdo Haber visto Unidades super gordas Ni mortales No más o menos Es que de hecho Esto es Empieza Te empieza a contar Más puntos Cuando son Más de 25 Más de 25 No se suele ver Y de hecho No sé ni Hasta dónde Está el cap Pero creo que El cap Creo que no podrían Llevar muchos A ver dónde están Aquí los inmortales Inmortales 30 O sea Más de 25 Ya es cuando Te cuesta un punto más Que tampoco Es que 30 Es una unidad Es cara Es super cara Es muy cara Vale Los Lugar Han bajado 5 puntos Que bueno Este cambio Es insignificante Como lo arreglo Los Kadims Adicionales Han subido 10 puntos Cada uno Esto ya Empiezas a subir El carro Kadim Ha subido 5 puntos Pero bueno Si llevas armados manos Porque todo el mundo Lleva adicionales Pues ya ha bajado 5 puntos Si llevas armados manos Estos son los Tauruk Enforcer Son los mini Tauruk Pues han bajado 5 Pero el arma de manos Ya ha subido 1 punto O sea Ya si llevas una unidad Ya te sale a deber Ya te cuesta 5 puntos más Pero bueno Si llevas el Infernal Te sale a lo mismo O sea O sea Eran 5 puntos 50 Si bueno Si 50 Y ahora sería 20 puntos O sea Si llevas Infernal Si que te rentan Pero bueno Los Anointed Aquí como la gente Llevaba Muchas unidades Os ponemos aquí en España Si que ha habido gente Que ha llevado unidades de Anointed Han subido 10 puntos Y los adicionales Han subido 9 puntos Así que ya Al final Es que eran buenos Las unidades de 3 Las unidades de 6 Las unidades de 4 De 5 Da igual Es que eran buenas todas Y es que ya directamente Ponte eso La unidad de Pues 10 9 O sea Si ya llevas 6 Ya vas con 27 Con 37 puntos Más te cuesta la unidad Ya directamente Como Ojo Ojo Y yo Y yo Y yo Pero bueno El Infernal Weapon Ha bajado un punto Por lo menos Al armado humano No lo han puesto No lo han subido Joder Ya que lo han subido Ellos Pues Sabes Pero La caballería basal La han subido de puntos Que no lo entiendo Porque la gente Si metería caballería basal Metía la directora Esta De 5 Ya está Por 190 Ahora 200 Que quieren que metas más Minis No sé Yo no lo veo No lo veo Pero bueno Esto es lo que hemos comentado antes Del Goon Air Team Que ha subido 5 puntos Pero Tanto Si era Titan Mortal Tal como Rocket Battery Bajaba Y aparte Ha ganado una herida Entonces Igual tal vez A ver un poco más Si Del Infernal Atire Lo único que ha subido Es el Titan Mortal Que ya ha subido 25 puntos Ya empezamos A subir 25 puntos O sea Si llevas 2 Ya 50 puntos más El Bastión Otros 10 Y Luego aquí ya vamos Con los últimos Vale Que es el Infernal Engine Ya va 10 puntos La comisión Y bueno El resto ha bajado Si llevas el Rocket Battery Te ha bajado 20 puntos Vale Que bueno Te ahorras 10 puntitos Y aquí El mismo precio Por estos dos Sale igual Así que tampoco es que Si llevas el Rocket Battery Te sale más barato Que los otros No lo entiendo Yo he visto a alguna gente Con el Rocket Battery Pero bueno No sé Si llevas el Titan Mortal Nada No creo que estaba igual Así que se te sube 10 puntos No porque No, espera Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Con Ah si El Titan Mortal Que es gratis Pues te sube 10 puntos El El cambio Y te jodes Vale No te dan nada Por llevar el Titan Estos si te bajan El Cadillac Titan Pues ya vale 20 puntos más Simplemente Y depende Si lo haces De disparo Y demás Ya 5 puntos Es Titan Mortal Y si es Rocket Battery Otros 25 O sea Ya vas por 35 puntos Como sea el Rocket Battery Y el Gigante El Gigante Le han subido 5 puntos El Club Que básicamente Casi todo el mundo Metía Club Así que Vaya Bueno ¿Qué te parecen los cambios? Muchos palos Muchos palos Sobre todo A los Tauruk Me parece que Es una Es una Bujada de puntos Lo que puedes subir Sí Y luego Han metido cositas interesantes Como por ejemplo El mini trono Este que estábamos comentando Luego El tema De la herida A los Gunnery Team Pues igual hace que Se vea alguno Aunque sea Pero claro Al final Lo que hay Son muchas subidas De puntos Sí Sí Y que luego Por ejemplo Mira O al menos Esa es la sensación Que voy a dar al menos Sí Y de hecho Ahora Ahora que hemos acabado De dar Lo de los puntos Quiero recordar Esto de los Fuegos de la industria Que Pone que Que está restringido A 1 Por Cada 750 750 Por Por 6 Vale Antes podías meter 6 fuegos de la industria Máximo Vale Que ahí ya tienes que hacer El cómputo Ahora Si ha bajado Pues eso Ha bajado El fuego de la industria Por ejemplo Por lo que estamos hablando antes De que El gigante no Pero por ejemplo El Cadín Titán Ya no cuenta Con fuego de la industria Ya Ya no pasa nada Puedes llevar más cosas Que disparen Pero claro Estos siguen valiendo Lo mismo Pero el Rock Crusher Por ejemplo Ya no cuesta 2 Sabes O sea Yo creo que Lo que están haciendo Es de que Puedas meter Pues Rock Crusher El otro Puedas meter Como se llaman estos El Bastión Que ya no te cuesta Un fuego de la industria Aquí por ejemplo Si ya se lanza llamas Te cuesta 1 En vez de 2 El Gunnery Team En vez de Si es un lanzallamas Pequeño Te cuesta 1 punto solo Sabes No 2 Y bueno No se Básicamente que puedas Jugar un poquito Eso Puedes jugar con los combitos Sabes Porque ya no te cuestan Pues eso Algunos de esos Los fuegos Y nada Yo si que pienso también Que les han metido Un buen palo Y Y nada La verdad es que Han cambiado Algunas reglas No se Ha habido Muchos cambios Y No se si van a estar Todos los jugadores De enanos del caos Bueno Los enanos inferiores Van a estar contentos Yo creo que no Y bueno gente Pues nada Ahora vamos a Pasar un poco A comentar Algunas listas Que se han visto En En el ETC ¿Vale? Pues lo tenemos De fondo ya Al amigo del Astra A Lapa A Polaco Y Entonces Lo que queremos Que veáis Es la lista En la que se envió Y la que se jugó Y luego ¿Cómo quedaría con los cambios? Entonces ¿Cuántos puntos Sube esta lista? Pues mira Es muy probable Que vosotros O jugáis algo del estilo O salís más algo En una de estas Para hacer la vuestra Sí Claro Es una pequeña idea De lo que sube en general Sí O luego si baja Puede ser Sí Porque al final Aunque Han pasado Pues eso Estamos ahora En octubre A lo mejor Están jugando Otras cosas Pero bueno Más o menos Vais a ver Tres listas Y vais a ver Un poquito De todo De más o menos Lo que sube Y tal Y como son Un poco diferentes Tampoco Bueno Y aquí Pues eso Más 15 puntos Pero bueno Ya el Profeta Ya va en el asiento ¿Vale? Y ganaría más Que bueno Siendo Wizard Master Está Está bastante bien Vale El Flame of the East Sube 5 puntos Bueno Básicamente Yo os he puesto aquí Lo que sube ¿Vale? Y son los cambios 5 puntos Los Guerreros Infernales Con el Tags Sube un más 6 Esa unidad Las de Levis Son más 5 puntos Las de Kadeem Son más 30 Por los 3 Kadeem Adicionales Aquí es donde se nota Sobre todo La subida En los Kadeem En los Tauruk Titan Mortar Titan Mortar Y eso Y lo otro Al final Pues son A ver Los de Buzz and Levis Y los Infernal Warriors Al final Son puntos Que como Si o si Vas a tener que gastar De básicas A ver Si que es verdad Que es una mierda Si En 16 puntos Bueno pues Es que me hago 40 Pues meto 38 Pero bueno Si Que al final Los que tienes que gastar Si o si Los que duelen Son los que Realmente importan Que son los que Fuera de básica Si Tal cual Y veis Bueno y esta lista La del pobre Nuestro amigo Lapa La sube a la lista 140 puntos Si quiere Juego a la misma Así que Ya Esto es bastante O sea De un cambio a otro Hostia Es que es Prácticamente Tener que quitar Una unidad O quitarla De básica Al Calvary O Si o sea Ya tienes que quitar La rectora Si Es que es eso Es que dices Joder Y que ganas Bueno pues mira Ganas El 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 Máster Más una herida Y ya está Y no Realmente no ganan Nada Porque No hemos aprovechado Mucho Que si Que luego ha habido Muchos cambios de reglas Con el tema De los cadins El Cadín gordo Los carros Y demás Pero Pero bueno Este es el caso El titán mortal A la 2.40 Era ganato A la A 2.60 Y también A las De oro Y ahora Y nada Bueno Esta es la de Polonia Como veis El pueblo de Lapa Pues 140 Ahora He puesto Las tres Tanto Las del ETC Vale Para que veáis Así que Pues bueno Que tampoco es que sea Sin ánimo Defender a nadie Que no sea Mi primo El del pueblo El que está jugando Con una lista El El Paquito El del tercero B Y de hecho Para que veáis Un poco De que Pues eso Aquí tiene Guerreros Con el Blunderbuss Los Cadín Los Tauruk Un poquito de todo Y bueno La lista de Rusia Vais a ver Que cambia completamente Porque Eso bueno Lleva Doble Profeta Lleva Flinlock Vale Que eso vais a ver Cuanto sube Lleva Inmortales Y lleva aquí cositas Vale Vale Aquí como veis Bueno Pues El Flame of the Of the East Vale Que entre Una cosa Y el anillo De la disecación Cuesta ya Te dan Cinco puntos Vale Porque lo que cuesta aquí O sea Lo que costaba Esta de Tax Aquí te lo Te lo dan Entonces pues eso Te dan cinco puntos Para ti El Overlord El problema Aquí del Overlord Es que los guanteletes Han ido a la porra Vale Que yo de hecho Con sus puntos No los cuento Como que los ha ganado Vale Pero La más cara Y entre ser Overlord Te dan 90 puntos Vale Y bueno Ahora Ahora Diremos que esos 90 puntos Tienes que encantar dos armas Sabes Por ejemplo En esta lista Entre una cosa y otra Por llevar estas dos combinaciones Te dan 90 puntos Y tienes que encantar dos armas Y bueno Más o menos Te estás ahorrando unos puntitos Porque si El Onix Creo que vale 65 Y cualquier arma así Guarrosa Que valga 10 puntos Vale Y bueno Pues eso Pues tienes esas Esas dos Que ahora Haciendo hincapié Como tienes que encantar Dos armas mágicas Aunque seas Weapon Master Creo No tienes que elegir Las armas mágicas Eric Eh Si Si Pues Podrás ser Weapon Master De esas dos armas Me imagino ¿No? Bueno Yo tendría que Ahora que lo comentas Me surge Me 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 Yo diría que Que claro Que tú Te Ellos te dan A elegir el perfil En plan De tienes todo Pero claro Tú Diseñate La equipación Que quieras De este señor Como Sí Y La cosa es que Antes Sobre todo También este señor Es que Antes Tú Antes de la partida Tú elegías el arma Que más te convenía Ahora ya tienes que ir Con el tax De pagarlo Antes de ir Pero puedes Puedes meter dos Puede ser un poquito Polivalente Es decir Pues este para personajes Y este para tropa Pero lo tienes que pagar Pero bueno Bueno aquí como veis La cita del Y la Bueno la cita del Con el flip lock Sales a pagar ¿Vale? Porque acordaos Que la flip lock Era por dos Lo que te ahorrabas De aquí Básicamente Se suma aquí O sea 18-16 Los inmortales El estándar Este se ha ido A la porra Y bueno te ahorras Dos puntos Y el cadín Pues aquí Pues sube 20 ¿Vale? Que es una subida De 54 Te baja 97 ¿Vale? Pero Tienes que encantar Dos armas O sea que Estos 97 puntos En realidad Son ficticios Por así decirlo Tienes que encantar Dos armas Y luego tener en cuenta Los 54 puntos Que tampoco es como La otra lista Que son 140 puntos Así de subida Pero bueno Esta lista igual No está en estándar Para lo que se juega Aquí en España No es tan No es tan Como en España Era todo en plan Doble de Dan Mortar Y doble de Taurux Y el bastión Si acaso Alguien Era alguno Que lo jugaba Sí La verdad El bastión Se ve más En meta Del ETC O meta europeo Quisiera decirlo Y en España No se ha visto tanto Yo creo igual Ahora se empieza a ver otra vez Bueno Y si Y si jugaba Dos Quiero recordar Sí Si es verdad Y si es verdad Que jugaba dos De aquí por ejemplo Le mandamos Un saludo de T.A.I. Y nada Vamos a A Suiza Vale Bueno Os hemos traído Los tres Los tres ganados Del ETC Vamos al primero Segundo Tercero Vale Que este Steam Que este Bueno Para que veáis Lleva Un Tauru Comisioner Lleva un profeta En Carro Cadim Un Lamas Levis Lleva Incarnates Anointed Un poquito de todo Hombre Ya viendo Que han subido Los 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 Cadais Y los Tauru Pues Tanta Tampoco tanto Bueno Tampoco tanto Cuidado No De hecho Bueno Eso Entre El Tauru Comisioner Entre Esto Y el Onix Core Son 15 Las de Levis Que son 5 puntos Cada una Y bueno Es que El problema De aquí Es que Ya es 20 puntos 10 puntos 10 puntos Que te está Ya te está Arrascando Que esto Si que Sabes Como lleva Unidades Pequeñitas En En 95 puntos Es Es una Es una Putada Porque Que dices Que quito Un Cada Incarnate De estos Pues igual En vez de jugar Dos de cuatro Igual te mete Una de seis Si Que De hecho Cambia el esquema Porque yo creo que La idea de este señor Era jugar un poco Tengo bloques De De lanceros Con escudo Que me aguantan Alguna Contracarga Alguna cargada Alguna unidad Y luego te contracargo Yo con lo que sea Porque tengo unidad Chiquitina Y abarcan Una mesa Pero claro Pero bueno Que Tampoco Tampoco Yo creo que es tanto drama Porque Los De esta De aquí Si quitas Las básicas Que al final Estos son Estos 20 puntos Pues los quitas De algún lado De aquí Son 75 75 a lo mejor Ya tienes que quitar Dos Tauruk A lo mejor No Creo que Los Cadais Habían subido De 80 a 90 Entonces Sería quitar Un cadai Y rascar Cinco puntos De por ahí Viendo donde sea Bueno Esto Estos más 20 puntos No es real Aquí sería 75 puntos Lo que sube la lista Pero realmente Serían 75 puntos Pero Los de básicas Son un poco Ficticios En plan Si si por eso Que son 75 puntos Estos 20 puntos No cuentan Para la subida Porque aquí al final Quitas algo Y ya está Sería quitar un Kadai Por ejemplo Sería Pues si Mira A mi momento Lo podemos mirar Lo estoy mirando Yo aquí ahora Un Tauru Son 94 Y un Kadai Son Un Kadim Son 90 Pues ya está Quitas un Kadim Y ya te ha entrado Tauru no puede quitar Por eso decía Que es una putada En el sentido De que Cuando yo Estás chiquitinas El que tuve la lista Aunque sea Yo que sé 30 puntos Implica El quitar una unidad Si Pero bueno Este por ejemplo Esta lista Pues al final Te implica eso Solo quitar un Kadim No es tanto No es tanto el cambio Que bueno Pero bueno Hay cositas que si Que les pegan La buena La buena torta Estos puntos Pues eso Tener en cuenta Que tampoco es que Suban tanto Aquí son 20 puntos Pues eso Lo que pasa es que Claro Ya Vas a llevar Flinlock Pues a lo mejor Ya no puedes llevar Una de De 16 Ya no puedes meter Una de 18 De 16 Es que Uff Sabes Son cositas que Que molestan Que vale Que dices Luego Pues mira Me han dado 97 Y en realidad Estos no os cuento Vale No cuento Estos 34 Y son 20 puntos Solo Tengo 77 puntos Para gastar En objetos mágicos Vale Pero ya está Y el problema Es que te han jodido Un poco las básicas Porque a ver Que haces Para las Flinlock Metes 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 Dos flinlock Menos aquí Bueno Metes dos flinlock Menos Más o menos Por aquí Y ya está Y cuadras Dos de 16 Tampoco es que sea Tan 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 A ver Cuando hay que tocar Cosas de básicas Tampoco es Lo que tú dices Tampoco es tan drama No Pero Aquí por ejemplo En esta lista Si En esta lista Son 16 puntos Solo que sumen Básicas Que eso te da igual Porque eso Quitas unos Basal Davies O unos Infernal Warriors O sea Quitas un Infernal Warriors Creo Y ya casi que es Lo que te vale Más o menos Eso y un Goblin Uno de estos Un juego Pero es que el resto Hostia Que son 120 puntos Si Y nada Hasta aquí La review De la nueva Beta Bueno De la nueva Versión De 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 Y nada Chicos Poco más Pues nada Chicos Un saludo Un saludo Muy grande